Muy buenos días, espero estén teniendo una excelente mañana de lunes. Iniciamos la semana, 20 grados en la temperatura actual y también vamos a iniciar el reporte con información muy importante. Le adelantaba en el titular el huracán Milton, que se mantiene dejándonos su actividad justamente en el Golfo de México. Aunque el recorrido de Milton será hacia Estados Unidos, sí nos va a estar dejando algunas precipitaciones aquí en el país, sobre todo en Veracruz, también se van a mantener en Tabasco, en la península de Yucatán y en Tamaulipas, dejándonos algunos remanentes en Nuevo León y en Coahuila. Vamos a detallar esta información. Los porcentajes aún son bajos, pero sí se pueden presentar algunas lluvias de manera dispersa o aislada. Se mantiene únicamente en Sabinas, en compañía de viento dominando, ráfagas que esta mañana y por la tarde serán en calma. Esperamos se intensifiquen durante la noche. En cuanto a temperaturas, no hay cambios todavía. Esta mañana se mantienen entre los 22 a 23, cielo mayormente despejado, máximas de 34 a 35. También esta probabilidad de precipitación debido a este huracán se va a mantener en Monclova y Arteaga durante toda esta jornada, de 10 a 15 por ciento. Mientras que en Matamoros y Viesca, esperamos cielo despejado, sí con viento dominando, también de manera moderada. Esta mañana un ambiente fresco de 17 a 18, máximas aún calurosas en los 31. Y en Arteaga, 13 grados durante esta mañana. Esperamos que por la tarde el termómetro se eleve hasta alcanzar 22 grados centígrados. Petrolaguna ofrece gasolina regular, plus y diésel al mejor precio del mercado. Además, disfruta de sus constantes promociones, solicita tu tarjeta Petrolaguna Points y carga gasolina gratis. Recuerda que Petrolaguna es calidad que genera confianza. Ahora vamos a revisar el panorama aquí en la laguna. No ha cambiado mucho. Esperamos la temperatura máxima por la tarde. Alcance 31 grados, aún con este ambiente de mucho calor y cielo despejado. Al cerrar el día, lo haremos con 23. El termómetro un poquito más cálido a lo que vimos este fin de semana, ya con noches más frescas. Los próximos días, mañana al despertar, 16 grados, la máxima en los 30, con esta misma condición de cielo despejado. Se mantiene para miércoles, jueves y viernes, descartando por completo probabilidades de precipitación aquí en la laguna. Le decía, el cielo va a permanecer mayormente despejado. Sí se pueden presentar algunas ráfagas de viento, las cuales van a ser en calma. Máximas también para miércoles, jueves y viernes, entre los 31 a 32 grados. Pastelería Leti cumple 10 años endulzando el corazón de la laguna. Súmate al festejo con tu pastel favorito y sé uno de los 10 ganadores de 10 mil pesos. Pide tu Leti pasaporte en cualquier sucursal. Ahora vamos a revisar el panorama en Parras de la Fuente. Tampoco ha cambiado mucho. Se mantiene muy similar a lo que vimos este fin de semana. Pero vamos a tener viento dominando durante tarde y noche. Será moderado esta mañana algunas nubes. 14 grados por la tarde. La máxima se va a elevar a los 26, se despeja el cielo en su totalidad. Y durante la noche así se mantiene, pero desciende el termómetro hasta dejarnos 18 grados centígrados. En la capital de Durango tampoco ha cambiado mucho la temperatura. Sí con un ligero incremento, sobre todo en la inicial, que esta mañana es de 14 grados. También con cielo parcialmente nublado. Así continúa también durante tarde y noche. Máxima de 26, 18 al cerrar el día. Pero tenemos una ligera probabilidad de precipitación. Es baja hasta el momento, 10% únicamente. Pero es importante que la destaquemos porque se mantiene o se tiene pronosticada también para mañana por la mañana. Antes de continuar con el reporte, en DNA Diagnóstica, 20% de descuento en paquetes check-up femeninos. Con vigencia el 31 de octubre del 2024. Llámanos al teléfono 8717-2299-03 o envíanos un WhatsApp al 8711-2109-99. Una temprana detección es nuestra mejor protección. Los paquetes se realizan en matriz sobre Boulevard Revolución, frente al área de urgencias de la Clínica 16 del IMSS Torreón, en Coahuila. Y en sucursal Gómez Palacio, en Agustín Castro, 914 Sur, en Gómez Palacio, Durango. Laboratorios DNA Diagnóstica. Ahora vamos a la laguna de Coahuila y Durango. Las condiciones se mantienen muy similares a lo que vimos este fin de semana. Cielo mayormente despejado. No hay probabilidades de precipitación hasta el momento. Le decía, vamos a seguir todavía monitoreando a este huracán Milton, porque se pronostica que se va a intensificar, por lo que los remanentes pueden incrementar. Le decía, cielo despejado. No hay viento. Temperaturas iniciales entre los 17 a 18. Las máximas mapiminas hacen los 29. Lerdo, Gómez Palacio, Tlahualilo, San Pedro y Madero. Las máximas estarán alcanzando entre 31 a 32 grados. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Sigan teniendo muy bonito lunes.